¿Qué es el alcoholismo y la drogadicción? La institución económica y social, Policía Nacional, Secretaría de Gestión de Riesgos y la Gobernación de la provincia de López. Sin querer decir que otras instituciones no están haciendo más cosas. Está también el CONCEP que está impulsando muchos programas relacionados con la erradicación de las drogas. Los derechos son el conjunto de facultades y prerrogativas que poseemos todos los seres humanos desde que nacemos y que nos permiten relacionarnos en un estado de igualdad, equidad, justicia y que nos permiten a la vez relacionarnos con nuestros semejantes. El día de hoy, con la gentileza que le caracteriza al señor Gobernador, hemos tenido un diálogo muy importante respecto de la situación de nuestro establecimiento y por eso también públicamente quiero expresar mi reconocimiento y mi felicitación. Y desearles éxito en la campaña que ustedes han emprendido. Gracias. 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 Gracias.